A todos y todas aquí en esta ciudad tan hermosa, milagro, yo le decía a mi esposa el día de hoy que iba al mercado, le decía, no compres piñas porque me voy a milagro y de aquí me llevo la mejor piña que se produce en el país. Quiero agradecerle a Denise y un abrazo y un aplauso para Denise Robles, la alcaldesa de esta maravillosa ciudad, la cual siempre nos acoge con mucho cariño y no solamente eso, ella siempre está trabajando, buscando cómo beneficiar a través de las instituciones, del sector público, del gobierno central, no solamente del municipio, cómo beneficiar a la gente de este cantón, de esta ciudad, milagro. Al mismo tiempo, agradecerle la presencia a Mónica Becerra, nuestra vice-prefecta, quien también es una persona que no solamente ha velado por la ciudad de Guayaquil, por San Borondón, por Durán, por Milagro, sino por cada uno de los cantones y las parroquias de la provincia de Guayas. Felicitarlo a Álvaro Sáenz, viceministro de Educación. Mi querido Álvaro, es importante que sepas, quiero darte estas palabras a ti y al equipo del Ministerio de Educación. El trabajo que hacen cada vez es increíble, recorriendo el territorio, buscando lo mejor para los niños, para los jóvenes, que tengan mejor infraestructura. Solamente en la provincia de Guayaquil, con el Ministerio de Educación, estamos ejecutando más de 15 unidades educativas del milenio. Aquí en Milagro, con esta es la segunda unidad educativa que estamos construyendo. La primera del milenio, 100% nueva, que se suma a la repotenciación del Oto Arosemena. Al mismo tiempo, se van a sumar 23 escuelas nuevas a nivel nacional, con un esfuerzo increíble que superan los 60 millones de dólares de inversión en infraestructura de educación. En la escuela que vamos a iniciar su construcción el día de hoy, contamos en un terreno de 2.300 metros cuadrados, una construcción de 2.590 metros, donde tendremos zonas exteriores, zonas deportivas, cancha de uso múltiple, y para los futboleros, una cancha sintética de fútbol. Zona de esparcimiento, áreas verdes, patio cívico, comedor, bar, bloque administrativo, biblioteca, una biblioteca que no solamente va a estar para el uso de los estudiantes, sino también por política del Ministerio de Educación, es abierta a la ciudadanía. Laboratorios de física, química, tecnología, idioma, áreas de servicio, edificios administrativos. Tiene una capacidad para 1.140 alumnos. Esta construcción va a beneficiar con 200 empleos directos de este cantón, del cantón Milagro. El número de beneficiados es más de 166.000 de forma indirecta y la inversión es de 5.3 millones de dólares. Una obra que en la situación económica en la cual iniciamos en este gobierno es un esfuerzo grande. Como muy bien lo dijo Álvaro, el gobierno en todo el esfuerzo que ha tenido que hacer no le ha bajado al sector de educación un solo dólar. Además de esto quiero agradecer el acompañamiento de los trabajadores de la escuela, de los trabajadores del Ministerio, del SECOP, del municipio, a los alumnos, a los padres de familia, medios de comunicación, a César Cárdenas, jefe político de Milagro, a Robert Regato Chang, que es el rector de esta unidad educativa de Milagro, el cual va a ser el responsable no solamente en relación a la calidad de educación y transmitir esa política pura del Ministerio de Educación, sino además de esto ayudar a mantener una inversión que es tan importante para este cantón. Finalmente, además de todos los compañeros que el día de hoy nos acompañan, agradecerle a Rosemilia, no solamente por sus palabras Rosemilia, sino es que la ciudadanía tiene que ser la vedora de esta obra. Esta es una obra que se tiene que ejecutar en 300 días y en un monto fijo. La modalidad la llamamos nosotros plazo fijo, costo fijo, en el cual se tiene que cumplir el tiempo exacto planificado en el contrato, en el monto exacto sin contarle un dólar más al gobierno en contratos complementarios y adecuaciones. El gobierno nacional está preocupado por la ciudadanía. Nos han dicho algunas cosas, incluso que no construimos obras. Este es un caso de cómo trabaja el gobierno nacional. Solo este mes el gobierno nacional entregará 72 obras diferentes a nivel nacional. Hoy iniciamos una nueva construcción. Hay cuatro obras más que vamos a iniciar en sus procesos de la mano del Ministerio de Educación. Tenemos tres hospitales de primer orden. Un hospital de especialidades recién abierto en Porto Viejo. Un hospital de especialidades también, el de Monte Sinaí, que va a atender a toda la provincia de Guayas en una extensión de más de 42.000 metros cuadrados. El gobierno sigue invirtiendo, sigue invirtiendo en la calidad de infraestructura, en educación, porque está convencido que la educación es la mejor vía para salir de la pobreza. Aprovecho para pedir un aplauso por Ariel, que el día de hoy hemos descubierto un talento espectacular. Ariel fue el joven que cantó junto a su madre, Ana María. Hicieron un espectáculo maravilloso. Y también agradecerle a la ciudadanía, como le decía Rosemilia, será la persona veedora, sean veedores de esta obra. Vengan a visitarla, a ver cómo va su construcción, a velar por ella. Que sea una obra, no solamente de quienes vayan a estudiar en esta escuela, sino que sea una responsabilidad de todos, de toda la ciudadanía y también del gobierno nacional. Finalmente, un viva por las madres que este domingo cumplen un día más de festejo para cada una de ellas. Muchísimas gracias y esperemos que en el menor tiempo posible poder estar inaugurando esa obra. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.